El presidente trae muchos pleitos. Trae pleito con el INAE, trae pleito con el INE, con los jueces, con los medios, con las feministas, con los ecologistas, con la UNAM, con la FIL de Guadalajara, con el CIDE, con la comunidad científica y académica, con sus críticos y también con muchos otros. Hay que subrayar, el peor, el más pernicioso desencuentro de todos es el del presidente con la legalidad. Incluso es peor que el pleito que tiene con la realidad. No es nuevo, de hecho es la marca de la casa, la ley subordinada a la justicia del presidente. Así resolvió inaugurar su gobierno con una decisión absurda, costosa y contraproducente. La cancelación del hub aeroportuario del centro del país. Una consulta patito previa a la toma de posesión fue utilizada para justificar una decisión tomada bajo la tesis para que sepan quién manda. Hasta el jefe de la oficina, Alfonso Colombo se quedó colgado de la brocha. El muy deficiente escrutinio al poder y a su mal uso ha permitido que el presidente se salva con la suya. La mejor prueba es el contraste de los resultados del gobierno con el nivel de aprobación del presidente. El reclamo, debemos decir, es aislado y fácilmente descalificado desde el cúlpito mañanero. De frente, para que no haya duda, el presidente utilizó ilegal e indiscriminadamente a la WIF y eso le dio resultado. Una institución del Estado mexicano para combatir al crimen organizado fue utilizada para amedrentar a sus adversarios. Los aplaudidores de Santiago Nieto no miden las consecuencias sobre lo que sucedió, el uso indiscriminado, caprichoso y con propósitos políticos en el bloqueo unilateral e inconstitucional de cuentas bancarias. Así como el hecho de socializar operaciones financieras salvaguardadas por el secreto bancario. El presidente López Obrador, que le da por personificarse falalmente con Francisco I. Madero por el trato hostil y golpista de la prensa de su tiempo, es el mandatario mejor tratado no solo por los medios, y vean ustedes la sección informativa, también por todos los factores de poder. El tema no es la decisión, ni siquiera el interés, el tema es el miedo. Si esto estuvo presente en los primeros meses del año, mucho más cuando ya se está en el cuarto año de gobierno. En estos días, el presidente repite la misma medicina sobre la ilegalidad en su desempeño. Dice que si el INE no organiza la consulta, el gobierno procederá a hacerlo. Desde luego, a su modo, sin rigor, sin garantía de ninguna especie, sin ninguna autoridad independiente del interesado mayor de la revocación vuelta ratificación del mandato. Frente a la consulta constitucional, formal, la consulta patito.